Es momento de hablar del tema central de esta noche AAA despidió a Conan el bárbaro ¿Es real la afirmación? ¿Por qué se dice que está pasando? Todo esto llega en mi atmósfera debido a que una página de Facebook que hace remembranza a Pentagon Jr. Copia y pega un texto de Wrestling Observer, ya lo había hecho en el pasado Directamente había hecho temas de opinión y se habían tomado como una realidad Entonces, la información contundente y rebombante es AAA cede el poder creativo a Tony Khan de All Elite Wrestling Inmediatamente se dijo esto, la gente perdió la cabeza Aunque hay que mencionar que es un tema que está escalando en su viralidad Tiene tres días ese tema y apenas ahorita el día de hoy es cuando empieza a girar ese engrane ¿Por qué? Porque justamente el día de hoy en All Elite Wrestling Se vivió el encuentro de los Jumbugs contra Fear to Revival por los títulos mundiales de parejas de AAA Títulos que por cierto no habían defendido y no habían hecho un factor comercial grande Ni siquiera incluso con el megacampeonato cuando lo tenía Kenny Omega Por un tema de demanda con la cabeza productora de lucha Underground Que hasta el momento no sabemos qué ha pasado con ese caso Lo único que sabemos es que AAA no podía difundirse fuera de México En ninguna parte, ni por ninguna plataforma, ni YouTube, ni Facebook de ninguna Y curiosamente se reactivan con Fight TV creo que a partir de la Triplemania Regia Esa es una pregunta que no se nos ha contestado No sabemos por qué ya pueden difundirse fuera de México, Estados Unidos, otras partes Que obviamente les interesa Pero el punto es que por eso no se podía difundir la marca en All Elite Wrestling Porque podrían ser acreedores a una demanda Entonces, esa noticia surge, se vive esa lucha Curiosamente en la Triplemania 30 parte 1, el 30 de abril en Monterrey Los Jumbugs van a llegar y van a enfrentarse a Fenix y el hijo del vikingo Y la gente empieza a asumir entonces Que si AAA cede el derecho, como así lo afirman A Tony Khan de All Elite Wrestling En primera instancia están vendiendo la empresa En segunda instancia directamente ellos traicionaron lo que están haciendo Y en tercer lugar, que despidieron a Conan en Bárbaro Que sabemos que es el jefe creativo de Tripleman en este momento Pero que lo que no toman en cuenta Es que ese departamento creativo actualmente se rige Por Oscar García, por Hugo Sabinovich, por el propio Conan Y hasta hay quienes dicen que José Manuel Guillén de más lucha Fuera de eso, porque existe la confusión Porque esa palabra rebombante Ceder el plan o el control creativo AAA a All Elite Wrestling Genera mucha polémica Pero hay una laguna en medio que no se explica Que es lo que estoy por hacer Lo que hizo verdaderamente AAA Es permitirle a All Elite Wrestling Poder crear historias en base a esos títulos O que puedan crear historias en base a lo que ellos generan en México Y se pause Por ejemplo Kenny Omega como mega campeonato fue una historia Fenix en algún momento luchó con Kenny Omega en AAA Y están los dos en All Elite Wrestling Explotarlos por ese título Por una historia de AAA por ejemplo Y Tony Khan llevarla por el mundo que él quiera Dentro de su empresa o donde él desee Eso es lo que verdaderamente representa Que AAA se da el control creativo a Tony Khan Pero incluso hay otra información que desde el inicio se mencionó AAA sigue decidiendo el resultado de los encuentros Es por eso que AAA En Triple Manía 29 Y creo que en otro evento que en este momento no recuerdo Ellos decidieron que Kenny Omega ganara O retuviera el título Y que no lo perdiera ante Andrade Por cuestiones ahí que ellos querían buscar con Psycho Clown Que él fuera el que lo destronara Y que bueno al final del día terminó siendo el hijo del vikingo No que lo destronara pero sí que terminara como mega campeón AAA sigue decidiendo los finales Pero lo que Tony Khan puede hacer Imagínate que en el papel de los títulos de AAA de parejas No estuviera Stinky Darby Allin por ejemplo Si Tony Khan quiere lo va a hacer dentro de su programa Dentro del sector independiente de Estados Unidos Allá solamente en México Conan va a seguir con sus historias Y va a seguir con su narrativa Porque por Space cuentan una Y vemos que por ahí en la media independiente existe otra Esa es la verdadera información de que está pasando Y también rebota y sale a la luz Aquella información de hace un mes menos Que Alberto del Río Toma un rol Que tenía Conan en Caos Lucha Libre Entonces si ya estamos viendo que Conan se bajó de Caos Lucha Libre Tal vez Incluso ya mencionan que ya va a regresar Por la situación polémica que sucedió Y vemos que está O ya no puede estar tan al tanto de All It Wrestling De tal manera que Tony Khan ahora va a tener ese control creativo Realmente lo que significa es que Conan Tal vez por más compromisos Tal vez por otros proyectos O simple y sencillamente porque Ya se quiere sentar solamente en AAA Está cediendo Está cediendo esta parte creativa Pero ojo, repito e insisto AAA sigue decidiendo los resultados de los encuentros Los Jumpbox por ejemplo El día de hoy que estamos en vivo Perdieron su lucha entre Fear to Revival Que por cierto me pasaron por privado Fernando Ramos Cero y estable Totalmente Corresponsal Directo de los Ceros y Estables Me pasó una información Donde ahora All It Wrestling Reconoce los títulos dentro de su registro oficial Cuando antes no lo hacía Entonces vemos como las cosas van cambiando Incluso la información es Que lo que verdaderamente sucede Es que AAA está reforzando esa alianza con All Elite Wrestling Y esto nos beneficia ¿Por qué? Porque si han tardado en llegar Chris Jericho Han tardado en llegar John Muxley CM Punk, Daniel Ryan y cualquier luchador que me quieras decir Es precisamente por la parte económica Y aparte porque son luchadores demasiado ocupados Que tienen agenda llena en All Elite Wrestling Pero al reforzar esta alianza Entonces el tío Tony Ahora sí Va a ver la manera De no solamente mandar a los Jumbos De no solamente mandar a Firto Revival Vicky Guerrero El propio Kenny Omega Ahora A incluso a los Hardy Incluso Ahora Puede llegar a mandar a otros nombres más grandes Y si no los manda Imagínate a Jericho luchar por el megacampeonato En All Elite Wrestling Contra no sé Cualquier luchador que tú me menciones Entonces Conan no está despedido Esta es una información que se está empezando Plantear en redes La realidad es que Tony Khan solamente va a poder hacer Sus historias guajiras Dentro de All Elite Wrestling Eventos importantes Programas semanales Con títulos de AAA Si él quiere O con historias Pero AAA va a seguir diciendo ¿Sabes qué? No pueden perder los Firto Revival En este momento los títulos Porque los voy a ocupar en México Y los van a perder contra los hermanos Lee Contra los Lucha Brothers Los Cardi Etcétera 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 Etcétera